al maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la Sexta W, académico universitario y miembro de esta familia Sin Censura, que se sume también con sus comentarios a esta cobertura. Mi querido Luis Guillermo, primero te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo, buenas tardes. Igualmente, mi querido Vicente, muy buenas tardes, también muy buenas tardes a la audiencia de Sin Censura este miércoles 11 de enero. Oye, mi querido Luis Guillermo, después de las fotos, después de los videos, después de las sonrisas, de los abrazos, de los apretones de mano, de los mensajes buena onda, porque no hubo un mensaje así que digas tú, ah, fuera de lugar o de enojo en la cumbre trilateral o en las reuniones bilaterales, podemos decir que México ya dejó de ser tratado como el patio trasero por parte de Canadá y sobre todo de Estados Unidos, dejó de ser tratado con la punta del pie como en su momento recuerdo, que hablábamos del patio trasero en tiempos de Fox, en tiempos de Calderón, en tiempos de Peña Nieto sobre todo. ¿Cómo ves? ¿Qué balance haces? Bueno, me parece que lo que hemos atestiguado en estos días ha sido un cambio profundísimo, mi querido Vicente, un cambio de paradigma respecto de las relaciones de México, del gobierno mexicano, respecto de sus dos vecinos del norte, poderosos económica, políticamente vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Un cambio de paradigma que tiene que ver principalmente con la transformación de la actitud del presidente mexicano respecto de sus homólogos canadiense y estadounidense, pero también respecto de la forma en la que se entiende esta relación trilateral. Se dejó atrás la sumisión, la abyección a la que en algún momento recorrieron como un instrumento de supervivencia los regímenes, los gobiernos del viejo sistema, el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Calderón, el gobierno de Fox, incluso los muy, muy entreguistas, gobiernos de Cedillo y de Carlos Salinas de Gortari, que veían en la relación con Estados Unidos la oportunidad que sus propias capacidades no les permitían dotar a México la capacidad de desarrollo, la capacidad de evolución, la capacidad de modernización, la capacidad de tener una presencia internacional significativa y digna. Vemos este cambio de paradigma y también lo vemos acompañado no solo de actitudes, no se trata solamente de las fotos, como bien lo comentas, no se trata solo de que el presidente mexicano luzca en la presentación, sino tiene que ver sobre todo con la mirada de Estado hacia los beneficios que México puede obtener de esta vecindad, esta colindancia geográfica e histórica. Y me parece que el presidente López Obrador se anota el mayor de los éxitos en materia internacional con esta cumbre, en la que no solo echó por tierra los mitos, las barbaridades opositoras de que México iba a ser regañado, iba a ser reprendido, iba a quedar sumiso ante Estados Unidos y Canadá, sino que también pone en el primer plano de la relación bilateral, el éxito económico y político de su administración. Tanto Joe Biden como Justin Trudeau han tenido amplísimos comentarios de elogio hacia la política económica del presidente López Obrador, hacia la solvencia en términos macroeconómicos que tiene hoy nuestro país y ha podido el presidente de la República imponer sus condiciones, imponer sus parámetros, imponer sus lógicas en esta relación trilateral. Un éxito que además, pues hay que reconocerlo, tiene mucho, mucho de la mano del canciller Marcelo Ebrard, hay que decirlo con absoluta justicia, mi querido Vicente, si esta cumbre fue exitosa, en gran medida se debe a los oficios, a la operación del canciller Ebrard, que se anota un éxito mayúsculo con esta cumbre y que también le entrega buenas cuentas al presidente López Obrador. Me parece que estos tres días de cumbre han sido un éxito rotundo para la cuarta transformación. Oye, mi querido Luis Guillermo, sé que quieres hablar de un personaje exhibido en la segunda temporada, en el arranque de la segunda temporada de los martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que es de, pues sí, del grupo este de los, pues de los que muchos consideramos tradicionalmente chayoteriles, esos personajes que han hecho un muy buen negocio con su silencio o con sus mentiras desde los medios de comunicación. ¿Por qué no hablamos de esto? Porque, poniéndolo en estos términos, también estas jornadas en Palacio Nacional, la cobertura que hagan esos medios de comunicación y esos periodistas, tal vez le darán la oportunidad a la audiencia de definir de qué lado están, de qué lado más calaiguana. Bueno, no vamos muy lejos, hoy que el peso se fortalece y está por los dieciocho o noventa y tantos por dólar, lo que no se había visto en mucho, mucho tiempo. Vamos a ver qué dicen estos grandes expertos. Mi querido Luis Guillermo, te escucho, porque, híjole, cómo les duele ser exhibidos a estos personajes. Creo que ayer, ayer que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, lanzó la segunda temporada de sus martes del jaguar, pudimos desnudar públicamente a un sujeto, a un sujeto que, como otros tantos en esta mafia mentocrática mexicana, durante mucho tiempo se dio aires de experto, conocedor, de gran analista, de estratega y profundo conocedor de los medios y de las dinámicas comunicacionales y políticas de nuestro país. Y no es más que una pequeña cucarachita al servicio, al servicio de los poderes públicos. Javier Tejado, donde seguramente quienes escucharon ayer el programa de la gobernadora de Campeche pudieron, pudieron, como yo, llenarse un poquito de náusea y un poquito de pena ajena con este sujeto que, para poder llevar a sus padres a viajar a Campeche, necesita que el gobernador, el ex gobernador, Alito Moreno, le dé chayote. Cuánta miseria, mi querido Vicente, en estos comentócratas, parásitos, que han vivido durante décadas de los presupuestos públicos y que sirven como redactores, como asesores, como promotores, como propagandistas o publicistas del viejo régimen, a cambio de cualquier limosna, a cambio de cualquier migaja. Este sujeto, Javier Tejado, donde, que es un analista, pseudoanalista, que trabaja en Foro TV, en Radio Fórmula, en El Universal, en la WU y en muchos otros medios, donde puede pasar por un amplio especialista. Lo podemos recordar, mi querido Vicente, porque protagonizó aquella primera conferencia de quienes quieren las mentiras en las mañaneras del presidente, los miércoles, cuando se le identificó como el sujeto que difundió un dato falso de un supuesto espionaje telefónico, un supuesto espionaje a periodistas críticos, pseudo críticos, del gobierno del presidente López Obrador. Publicó este sujeto una columna en El Universal, donde menciona sin pruebas, sin datos, sin ningún tipo de comprobación, que el gobierno del presidente López Obrador estaba espiando a periodistas para crear una dinámica que días después siguieron todos los chayoteros del régimen a partir de esos datos falsos. Hoy sabemos que ese tal Javier Tejado no es un analista, no es un especialista, ni siquiera es un profesional serio y recto de los medios de comunicación. Es simple y sencillamente uno más de los integrantes de la Corte de Aduladores y servidumbre de Alito Moreno. Y felicito desde este espacio, mi querido Vicente, felicito a la valiente gobernadora de Campeche, felicito a Laida por este trabajo que sin lugar a dudas es un gran servicio a la nación, el servicio de encuerar a todas estas ratas vividoras del viejo régimen, con esos audios y esos videos y esos chats maravillosos que solo una mujer valiente como Laida se atreve a difundir. Mi querido Luis Guillermo, como siempre agradecido por que llegues a esta cita con la audiencia de Sin Censura y nosotros comprometidos también con el éxito de tus espacios. ¿En dónde te apoyamos? ¿En dónde te ayudamos? ¿En dónde te respaldamos, querido Luis Guillermo? Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Gracias, como siempre, por el respaldo. Nos vemos allí en Luis Guillermo Hernández Sexta W, mi canal de YouTube y también en Facebook y en Twitter a través de mis cuentas personales, La Sexta W y también Luis G. Hernández. Muchas gracias, como siempre, mi querido Vicente, por estar ahí y por estar siempre en el apoyo, en el apoyo solidario y desinteresado de nuestros proyectos. Claro que sí, Luis Guillermo. Tenemos una plática pendiente, una confirmación pendiente. Te busco más al rato y te mando un abrazo por el momento. Un abrazote, mi querido Vicente, y saludos a toda la gente de Sin Censura, un extraordinario canal de alternativo. Gracias, maestro Luis Guillermo Hernández, académico universitario, director de La Sexta W, periodista independiente, hablando con nosotros Sin Censura. Bueno, si me permite dejar hasta aquí la cobertura desde Palacio Nacional para poder tomar café. Hoy ni desayuno hubo, no me estoy quejando, son gajes del oficio. Pero bueno, quiero agradecerte al equipo de producción. Estamos llegando a las siete horas de transmisión ininterrumpida a través de nuestros canales Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, y a través de nuestras tres cuentas oficiales en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano, Noticiero Sin Censura, y Sin Censura Presenta. Siete, en estos momentos, siete horas de transmisión ininterrumpida que inició Toño, nuestro querido Antonio Toño Ruiz, desde muy temprano con don David. Después se incorpora a Ceci y los compañeros Cintia, Alejandro, Liz, Yael, el querido Alexis, que deseamos que se recupere pronto, anda con algunas afectaciones de salud de su servidor y todos los compañeros que usted ha visto con sus análisis, obviamente el maestro Jaime Hernández, y creo que hemos cumplido cabalmente con informarle desde nuestra independencia, desde nuestra transparencia, pues con nuestra verdad, la verdad que buscarán desestimar o subestimar a esos que ni siquiera han venido a Palacio Nacional a la cobertura. Desde aquí, nuestro agradecimiento, la invitación para que continúe al pendiente durante la tarde de nuestros contenidos en nuestros canales de YouTube, que nos acompañe, le pido, en Sin Censura Nocturno, a partir de las siete, y por lo pronto, pues vámonos a comer, a descansar algunos, y que Dios nos bendiga a todos. Desde Palacio Nacional, yo soy Vicente Serrano, agradecido con todos ustedes que están enviando sus mensajes, y nos vemos al rato.